Y este número va dedicado con amor para mi madre que se encuentra allá en el cielo y para todas las madres del mundo La niña no quiso más jugar a Romeo y Julieta Y más nunca fue conmigo a contemplar las estrellas Y fui tan solo en su vida un galán emocional Sin futuro para dar, sin chalina y sin chaqueta Pero la suerte cambió, caballero Y esa historia ya pasó Y el galán se convirtió En el nene de mamita Mamita es esa mujer Que me quiere con locura Y no, y no le falta valor Para entregarme su vida Y me ama como soy Yo la quiero sin medidas En la pena y la alegría Está siempre junto Solo aquí en mi corazón Soy Julieta En el nene de mamita El galán se convirtió Y fui tan solo en su vida, caballero Un galán emocional En el nene de mamita El galán se convirtió Sin futuro para dar, sin futuro para dar Sin futuro para dar, sin chalina y sin chaqueta En el nene de mamita El galán se convirtió En la pena y la alegría Tan solo me quiso Tan solo me quiso En el nene de mamita El galán se convirtió En el nene de mamita En el nene de mamita El galán se convirtió Oye, por mucho te quiero A tu mujer, tira Deja, te quema Y te llevan En el nene de mamita El galán se convirtió Y tienes que partir los bienes por la mitad Pero con mamita Eso no va En el nene de mamita El galán se convirtió Velando se encuentra en chillo Para tumbarle lo que te quito En el nene de mamita El galán se convirtió Por eso, por eso, por eso te digo ahora Como la madre no hay dos En el nene de mamita El galán se convirtió Y dice ¡A gozar! ¡A gozar! Y este es Emilio Reale De la ciudad de Panamá Fuente del mundo En el nene de mamita El galán se convirtió Como mami Le dedico mi canción En el nene de mamita El galán se convirtió El galán se convirtió Gracias por ver el video